al interior de un bus de transporte público que captó el preciso momento en que los delincuentes entran y le roban a todos los pasajeros, con arma en mano además. Sí, es un asalto, ¿no? A mano armada. Y bueno, Martín Mala se encuentra justamente en la unidad. Adelante, Martín, buenos días. ¿Qué tal Federico, Verónica? Muy buenos días. Efectivamente, estamos dentro del bus que fue asaltado ayer a las 11 de la mañana por cuatro delincuentes y justamente estamos observando uno de los tres puntos de cámara que tiene instalado dentro de la misma carrocería del bus porque normalmente nosotros vemos que hay algunas camaritas que se observan completo el dispositivo fuera de, digamos, de la unidad o digamos fuera de lo que es el chasis. Acá no, acá está instalada dentro y prácticamente uno no distingue que hay una cámara que está captando todos los movimientos. Es más, uno no tiene un monitor para ver en tiempo real lo que está ocurriendo sino eso queda grabado en una memoria y eso ya se puede utilizar justamente para presentar a la policía, como se ha hecho en este caso por el asalto precisamente producido ayer en la mañana. Estamos con la señora Rosario Tafur, propietaria de esta unidad, que ha tenido que invertir de su dinero porque hay muchos asaltos ya de este tipo, son demasiado comunes. Muy buenos días, señora. Muy buenos días, señor Federico, señora Verónica. Buenos días. En realidad es una inversión pero que a la larga nos ayuda también a identificar a estos sujetos que cada día están arrasando con todo, con los transportistas y queremos parar y ya. Quiero que sean identificados y que no los suelten, pues que terminen con las investigaciones y que caiga quien caiga, que caigan todos, ¿no? Porque debe ser esto algo organizado porque a plena luz del día y a la hora que nos han ocasionado este asalto ya es descaradamente, como se puede decir, porque ha sido a las 11 y 20 de la mañana y de verdad, este, y sugerir también a otros compañeros, colegas, transportistas que se unan a colocar la cámara para poder proteger a nuestros pasajeros. Señora Tafur, hay que mencionar, señora, ustedes pertenecen a una empresa, la empresa Machu Picchu y nos decía usted de que casi todas las unidades ya han sufrido este tipo de asaltos. Sí, exactamente, que casi todas las unidades y por eso ya las unidades modernas que ya van saliendo también que ya nos vamos incorporando a la cámara para poder estar un poquito más seguros y dar con lo que sucede, ¿no? En ese momento, como indica el señor Martín, tenemos una cámara que ha grabado parte del salón, del salón del bus, que yo ya les he entregado a la DIRINCRI, y que eso es una memoria que se hace la entrega y que ya nos estarán devolviendo después de bajar las imágenes para las debidas investigaciones que lo van a hacer. Ahora, lo que también está preocupando mucho más a los transportistas es que nos decían de que este tipo de asaltos se producían normalmente en la noche. ¿Para qué? También tenía su razón de ser, porque ya los pasajeros simplemente desistían de colocar la denuncia y los mismos transportistas preferían ir a su paradero y ya no denunciar los hechos. Ahora ya es a cualquier hora también. Exacto, más que todo por la hora también, ¿no? Que fue 11 y 20, había universitarios, había personas mayores que iban a su centro de trabajo o quizás a un centro médico, y cosa que ellos también se acercaron a poner la denuncia y posiblemente van a seguir, ¿no?, porque la investigación sigue. Correcto, yo quiero, le voy a pedir a David, nuestro camarógrafo, que no nos acerquemos mucho porque el conductor evidentemente está bastante consternado por lo sucedido, algo asustado, ¿por qué no decirlo?, pero tú tienes conocimiento de muchos de tus colegas que han sufrido este tipo de asaltos. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, este... Más que todo estos asaltos son en la noche, y ahora, ¿por qué tomar la decisión de asaltar de día? Será por falta de seguridad, ¿no? Y es muy seguido ya, ¿no? Claro, muy seguido, de noche, ese tramo de lo que es la avenida Perú y universitaria, entonces ese tramo total, la gente, los transportistas ya no quieren parar, pasamos nomás de frente porque ya sabemos que están por ahí metidos los delincuentes. Están esperando justamente esa zona para cometer el asalto. Más que todo, de repente, no hay mucha seguridad, ¿no? O si hay, hay el día que roban... ¿A él cuántas veces lo han asaltado, Martín? No es efectivo, pero al día siguiente ya no hay. Correcto. ¿Tú sabes más o menos cuántas veces se habrán asaltado por ahí de la gente que tú conozcas? ¿Y a él? ¿O todos los días se producen asaltos? No, casi todos los días, porque son de diferentes rutas. ¿En tu caso es la primera vez que te asaltan? Claro, en mi caso sí es la primera vez. Esperemos que sea la última también. Lo que nos comenta, evidencia, por supuesto, de que ya es una modalidad bastante común adoptada por los delincuentes y que hay una zona, inclusive, nos dice, entre la avenida Perú y Universitaria, donde ya se han dado cuenta estos delincuentes que es más fácil o más probable que se pueda cometer el asalto sin que se presente ningún tipo de autoridad, sea policía o sereno. Claro, ya no quieren ni parar, ¿no es cierto? ¿La señora cuántas unidades tiene? Correcto. ¿La señora Tafur? Es el que siguen directamente. ¿Cuántas unidades tiene la señora Tafur? Señora, ¿a cuántos vehículos usted le ha puesto cámaras también? Es el único vehículo que todavía tengo yo. Y es la única cámara que lo he podido adquirir por el... ¿Pero sabe de otras unidades que tenga? Tenemos transportistas que están haciendo lo mismo. Hay otras unidades que también están haciendo lo mismo, que también tienen la cámara incorporado. Sí lo tienen. Y van a ir aumentando. Así posiblemente lo van a ir colocando a más unidades. Ahora por lo de la visualización, que se ve más nítido y que es como una parte de la seguridad que ya yo creo que en la empresa se va a tomar más a serio esto de colocar las cámaras a cada unidad. Y la policía les ha recomendado también eso, ¿verdad? Sí, la policía nos ha recomendado porque es una ayuda, ya sea para este tipo de asaltos o para cualquier tocamiento. Claro, claro. Y todo eso es una ayuda. Y entonces a poner las manos, pues a que nos pongan la cámara a cada unidad que tengamos, ya sea en cualquier empresa que tengamos, porque corremos el riesgo todos con esto. Y que eso vaya de la mano también, por supuesto, con mayor presencia de la policía en los paraderos y en estas zonas específicamente donde se están cometiendo estos asaltos, ¿no? Sí, sobre todo acá en esta zona, en cierto, de la avenida universitaria con Mi Perú, ¿no? Claro, lo que pasa es que los delincuentes van estudiando y van viendo cuál es la zona que no tiene seguridad. Y la policía obviamente va desplazándose de un lado a otro, pero claro, es una tarea difícil, sin duda. Pero bueno, ahí está la señal. Claramente ya tienen identificadas esta zona. Y bueno, los conductores no quieren, pues, detenerse en los paraderos, ¿no? Y esperamos también que se pueda ubicar pronto a los delincuentes, ¿no? Para darle una señal a la delincuencia. De eso se trata, que agarren a los delincuentes. Por lo pronto, Federico, Verónica, estas imágenes, como nos dice la señora, ya las tiene la policía, la DIRINCRI, para ser más exactos. Así que se les va a empezar a buscar. Y si por A o B más unidades cuentan con estos dispositivos, se van a poder entregar a la policía y quizás hacer una especie de base de datos sobre estos delincuentes y se trate o de una misma banda o de varias que adoptaron esta modalidad. Una modalidad, claro. Muy bien, muchas gracias. Gracias a la señora Rosario, gracias a ti, Martín, también. Mucha suerte de aquí en Adelante. Siete con veintinueve. Adelante.